Música Antes de ir a una pausa, los músicos, concretamente los mariachis, si bien no realizan una actividad considerada como esencial en esta pandemia, si han sido entre los más afectados por la falta de celebraciones. Santos Briss platicó con uno de ellos. Vea lo que encontró. Música Desde hace dos meses, Mario Montesinos, integrante del mariachis Gama 1000, no ha podido tocar la trompeta. Se contagió de COVID-19. Es horrible estar al borde de la muerte. Haces un reencuentro de tu vida, como te digo, ¿no? Tienes que poner en una balanza todo y ver si vale más la pena cuidarte y tener la oportunidad de seguir viviendo o que te valga y hacer lo que quieras. Dice que contrajo la enfermedad por la necesidad económica. No se pudo quedar en casa. Música Realmente yo no sé dónde me infecté. Yo no tomé mis precauciones porque yo llegaba y saludaba a la gente de mano. Luego de repente te pones a platicar con los compañeros, muy cerca. Después de varios días de temperatura y problemas para respirar, el 11 de abril fue internado durante cinco días en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González de la Ciudad de México. Yo tenía gente a un lado. Iban empeorando, empeorando. Se las llevaban a otra sala en tu bar. Me atendieron muy bien. De los 3.000 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, 80 están siendo atendidos por probable COVID-19 y 8 han fallecido. Somos muchísimos, muchísimos músicos que nos encontramos a la deriva por el cierre de salones, el cierre de hoteles, el cierre de centros de espectáculos. La infección de Mario se dio sin necesidad de ser intubado y se recupera en casa. Su único deseo, dice, es reintegrarse al mariachi. Y ya en unos días más yo ya voy a poder empezar a tocar porque sí me, ¿qué cree que le quise intentar y me dolió? Me dolió, este, me dolía aquí en esta parte y en la parte de atrás de los pulmones. Me empezó a doler y entonces me dijo, espérate, sí hay que empezar desde abajo.